Cuando comienzo, después de la extraordinaria conferencia de Marta Palenque, vamos a dar comienzo a la cuarta sesión de nuestro seminario, perfilando los contornos de tres interesantísimos autores vinculados a la bohemia española en un juego de claroscuros que nos va a permitir pensar y repensar este particular estilo de vida que tanto se prodigó en la España finisecular. Veamos qué nos deparan estas siluetas de escritores bohemios. Bueno, en primer lugar, tengo la suerte de presentar a mi colega y amigo, José Miguel González Soriano, a quien tanto admiro por su destreza como filólogo y crítico literario, especialmente después de haber leído con verdadero entusiasmo su tesis doctoral sobre el cronista Luis Bello, que me he permitido traer hoy para que puedan verla. Se trata de un libro extraordinario que nos permite revivir desde dentro y gracias a este periodista de raza que José Miguel ha rescatado definitivamente, los entres hijos de la conocida como Edad de Plata de las Letras Españolas. Bueno, aunque sobran las presentaciones, José Miguel es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en Literatura Española en dicha institución. Ha sido becario de la RAE y ha ejercido como documentalista para la Asociación de la Prensa de Madrid, la Fundación Teatro Real y otros centros culturales. Es miembro del grupo de investigación Complutense La otra edad de Plata y autor de la monografía que les acabo de enseñar, Luis Bello, cronista de la edad de Plata, fruto de su tesis doctoral, dirigida por la doctora Ángela Enabordonada, a quien también tenemos el placer de tener entre el público. Ha editado diversas obras de autores como Julio Camba, Ricardo Baroja o Javier Bueno y ha publicado artículos historiográficos sobre otros escritores contemporáneos suyos, además de dirigir desde 2018 Mediodía, revista hispánica de rescate editada por Renacimiento. A continuación nos va a guiar por los corredores y pasadizos ensombrecidos de la bohemia de fin de siglo a través de los ojos del 98ista Pío Baroja y su sugerente propuesta se titula Baroja y sus anécdotas, las galerías de bohemios de Don Pío. Te paso la palabra, José Miguel. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Bien, ¿no? Bueno, pues para mí también es un placer, Alicia, y la suerte que me presentes tú en esta mesa. También lo es compartir con mis compañeras, tanto Ángela como Juana, a las que aprecio muchísimo. Y también, desde luego, agradezco muchísimo la presencia del público porque veo muchas caras conocidas, tanto de alumnas, compañeras, maestras, Ángela, que de luego que me acompañan y me reconfortan en un lugar como este tan solemne, como es el Paraninfo de la Universidad Complutense, que les puedo asegurar que ahora de primeras impone un poco. Pongo verlo, pero estando así rodeado seguro que sale todo bien. Baroja y sus anécdotas. Este era el título de una recensión que el periodista y crítico literario Luis Bello dedicaba en el diario Luz el 26 de febrero de 1932 a la aparición de un libro de memorias de Pío Baroja llamado Intermedios, que yo como Marta también me lo he querido traer aquí a mi lado para que me acompañe y me dé calorcillo. Libro de memorias de Pío Baroja, Intermedios, publicado por Espasa Calpe. Mejor que memorias, señalaba el referido crítico, deberíamos hablar de recuerdos. Pues, al decir memorias, veo la relación de una vida como asunto central, mientras que en la otra fórmula viven los demás y el autor se limita a mostrarlos dándoles en la cabeza con su varita de titirimundi. De titirimundi. Es decir, de un mundo nuevo, según el DRAE, cajón que contenía un cosmorama portátil o una colección de figuras de movimiento y se llevaba por las calles para diversión de la gente. Pues, de esta manera, según Bello, vuelvo otra vez a él. Baroja incluía en Intermedios un apartado titulado Siluetas de Bohemio en el que figuraban personajes como Alberto Lozano, Firo Bayo, Pedro Barrantes, Cayetano Cervigón. Bohemios y hombres de letras, los cuales fueron más o menos amigos de juventud del autor entre finales del siglo XIX y comienzos del XX y que ahora aparecen, incide Luis Bello, en trafos gruesos, en anécdotas. Hacen su mueca divertida y pasan. Y también, no sé por qué, como Bohemios, Estebanez, Nackens, Regoyo, Rubén Darío. Sometiendo a estos hombres a la anécdota, anecdotizándolos, en efecto, pueden ir, si protesta suya, a una galería de bohemios con Barrantes y aún con Manuel Saba. Pero esforzar un poco la nota. Dejo aquí de momento la reseña crítica de Bello, después volveré a ella para plantear en orden el tema que nos ocupa. Siempre se ha dicho que uno de los atractivos fundamentales de la producción literaria de Pío Baroja lo constituye la amplísima gama de personajes históricos y de ficción que nos encontramos a lo largo de su obra narrativa. Desde que en 1900 diera luz a su primer libro, Vidas sombrías. Un sucenso, que alguna vez se ha intentado llevar a cabo, al menos brevemente, podría ser más amplio aún que la novelística de Pérez Galdós, incluyendo, como digo, los personajes reales y los entes de ficción. A Lore Barojiano, ya sea el hombre de acción que lucha por escapar de la mediocridad cotidiana, pensemos en Silvestre Paradox, en Falacain, en César Moncada, Genio David Areta, Santi Andía, o ya sea el personaje abúlico, desorientado, incapaz de actuar, pensemos en Fernando Osorio, por supuesto Andrés Hurtado, Luis Murguía, José Larrañaga, Propoccio Pagani, etc. A unos y a otros les caracteriza su espíritu de rebeldía y su enfrentamiento con la sociedad convencional, unos rasgos que, indudablemente, podrían emparentarlos con el perfil más prototípico del bohemio, en cuya figura referencial suelen darse ambos modelos simultáneamente o una mezcla de ambos, el del hombre de acción que lucha por escapar de la mediocridad cotidiana y la del abúlico, desdeñoso, incapaz de luchar y que se aparta voluntariamente o le apartan y queda al margen de la sociedad. De ahí, con probabilidad, el interés que don Pío sintió por los bohemios de la época, porque es indudable el atractivo que el mundo de la bohemia ejerció sobre él, ya fuese para bien o para no tan bien en su consistencia con él mismo. No puedo, al respecto, dejar de mencionar, en la diapositiva que había puesto antes, la definición de bohemia que ofrece un gran especialista como es Alan Phillips. La bohemia, digan lo que digan sus enemigos, no significa necesariamente cesar de lavarse la cara y no cambiar de camisa, además de dejar crecer el pelo mugriento. Esto es lo más exterior y, por tanto, lo más visible. No, se trata de una protesta, una fuerza revolucionaria y, en el terreno del arte, los bohemios reafirman una exaltación de los valores subjetivos y un rechazo inmediato de todo compromiso con los principios burgueses. El sello del bohemio de raza, el culto por el arte y el ideal. Abajo el filisteo y el burgués, no venderse a los poderosos. Esta rebeldía, esta transgresión social y artística, deseo de innovación y ruptura, debían resultar atractivas, cuando menos a quien se definía a sí mismo en juventud de volatría como un liberal radical, individualista y anarquista. Y aún más si cabe, fue el atractivo que ejerció la bohemia sobre un hermano de Pío Baroja, Ricardo, escritor también y artista plástico. Qué gran diferencia, porque conocemos a los dos, entre ambos a la hora de evocar, alcanzada ya la edad de madurez, el periodo bohemio de su juventud en sus respectivos libros de memorias. Así como Ricardo, que era de carácter mucho más extrovertido en gentes del 98, trafaba una amable y colorista serie de estampas sobre ambientes y personajes de las tertulias madrileñas de entre siglos, sazonadas con divertidas anécdotas. Abro un paréntesis, una serie que Ricardo Badeja tituló inicialmente Bohemia, Bohemia del 98, pero que al entregarlas al diario donde originariamente se publicaron, en 1935, el diario de Madrid, decide cambiar su título por el de Gente del 98, porque en ellas, decía él, aparecen legítimos bohemios y otros muchos que no lo fueron nunca, según decía él en el primera de las entregas. Don Pío, en cambio, en sus siluetas respectivas, o prospectivas de bohemios, en muchas ocasiones reduce a estos a lo pintoresco, a lo histriónico, retratándolos sin apenas profundidad ni humanidad. Y el trato viene a ser así, retomando de nuevo las palabras de Luis Bello, parecido, en efecto, al del titiritero con sus muñecos. Lo cierto es que en todo el conjunto de la narrativa barrogiana, si la conocéis, la visión fragmentaria de técnica impresionista, a la hora de describir y de retratar a sus personajes, que seleccionan los detalles que el narrador considera más significativos, constituyendo rápidos bofetos sin profundizar en su psicología, en los que predomina, indudablemente, su visión subjetiva, es una característica que se mantiene constante y que distingue a Pío Baroja como escritor, como se puede comprobar a través de ejemplos de obras suyas muy distanciadas en el tiempo. En palabras del escritor Juan Benet, ahí tienen la referencia a la derecha, Pío Baroja va a poblar sus novelas de gente pequeña que entra y sale sin más función que representar y sucede con frecuencia que no hay medida ni se establece la proporción obligada entre las figuras, las escenas y el total de la acción. Pero, decimos nosotros, si esta arbitrariedad en la composición y la fragmentación a la hora de construir los personajes, indudablemente, resultan válidas dentro de un género multiforme, abierto y de ficción, como es la novela y como la concedía el propio Baroja, más discutible quizá se nos presenta la aplicación, su aplicación dentro del terreno de la narrativa de no ficción, en el ensayo autobiográfico o en sus libros de recuerdos y memoria, géneros en los que, además de los aspectos literarios, importa la veracidad de los hechos y la objetividad ante los seres descritos, al haber, al menos en principio, una intención historicista en su redacción. Sin embargo, Don Pío aplica el mismo tratamiento expositivo, personal y voluble, ante personajes reales, compañeros suyos de letras y del mundo de la bohemia, en muchos de los casos. Así, a lo largo de sus memorias, comenzadas en 1944 y publicadas bajo el título genérico desde la última vuelta del camino, encontramos en Baroja relaciones de anécdotas y juicios categóricos sobre autores y personajes de su tiempo, especialmente en tres volúmenes, final del siglo XIX y principios del XX, en, ven a la derecha, galerías de tipos de la época, donde esboza el retrato de varias figuras de relieve, tanto del campo literario como del caso de pintores, escultores, músicos, incluso hombres de ciencia, recordad que fue médico, y también encontramos relaciones de tipos en Bagatelas de otoño, el último volumen de la serie, que no es sino nuevamente una nueva colección de anécdotas y de frases ingeniosas. En el conjunto de sus memorias, la bohemia está muy presente y lo está también en buena parte de la obra barojiana, desde un inicio, en todas sus novelas prácticamente. Pero como nuestro tiempo es limitado, si cogemos el índice temático que aparece dentro de esta obra, elaborado por Vicente Gaos, una obra colectiva casi enciclopédica que apareció en los años 60, Baroja y su mundo, editada bajo la dirección de Fernando Baeza, dentro del apartado tipos sociales aparecen expresamente, como pueden ver ahí en el medio, estas referencias, bohemios y bohemia. Bohemia madrileña, que es NTA, Nuevo Tratado de Arlequín, Adiós a la Bohemia, igualmente, La Bohemia, en J.E., Juventud de Golatría, Bohemia, que es el discurso de entrada en la Real Academia, que se llamaba La Formación Psicológica del Escritor, y Siluetas de Bohemios de Intermedios. Libro con el comencé, esta ponencia. Pues a estos títulos me voy a ceñir, lo que me queda de intervención, cerrando con intermedios a modo de estructura circular. Empiezo con el primero de ellos. Nota hablado de Arlequín, de 1917, que es una compilación de artículos y cuentos publicados por Baroja en distintas cabeceras periódicas en años anteriores. Unos textos entre los cuales figura la estampa titulada Bohemia madrileña, que la que ven a la derecha, aparecida originariamente en la revista La Esfera, el 2 de enero de 1915. En ella, Baroja comenzaba, o comienza por decir, todas las cosas y las ideas tienden a convertirse en algo que les sirve de representación. El entusiasmo por la supuesta vida holgazana de artistas y literatos encarnó hace tiempo en el libro célebre de Enrique Murgué, titulado Escenas de la vida bohemia. Libro un tanto mediocre y amanerado, pero agradable a primera lectura. Muchas veces a mí me han dicho, usted ha sido un bohemio, ¿verdad? Yo siempre he contestado que no. Podrá uno haber vivido una vida más o menos desarreglada, en una época, pero yo no he sentido jamás el espíritu de la bohemia. La bohemia es una de tantas leyendas que corren por ahí, una bonita invención para óperas y farzuelas, pero sin ninguna raíz en la realidad. Así pues, no pintaré una cosa que no he visto y en la que no creo. Lo único que haré es hablar de la vida de los principiantes, de la literatura y del arte, a quienes suele llamarse también bohemios. Si ahora retomamos o pensamos el título de nuestro seminario, Mito y realidad de la literatura bohemia moderna, lo que parece claro es que Pío Baroja no cree en la leyenda o en el mito de la bohemia, el más idealista, menos, no cree que sea realidad. ¿Cuál es pues la realidad de la bohemia? Pues Baroja nos va desgranando su visión. La bohemia es casi siempre antisentimental y poco enamoradiza. El bohemio es poco afectuoso. Claro que hay bohemios resignados, contemplativos, dulces hermanos de la cofradía de los desarrapados. El bohemio no es solo vanidoso, sino que es ególatra, siente admiración por sí mismo. Otro de los caracteres de la bohemia madrileña ha sido el amor a lo lúgubre. Había tertulias de café que eran un muestrairo de tipos raros que se iban sucediendo. Entre estos artistas había gente de una energía y una voluntad maravillosa. Obsérvese que aquí ya va cambiando el tono. Y qué vidas, qué vidas más pobres, qué vidas más míseras. Otra clase de bohemios que yo he conocido por casualidad han sido los bohemios científicos. Pues como ven, para no creer en ella y para no gustarle, lo cierto es que Don Pío nos lo va describiendo con mucho detalle y con un aparente conocimiento. No faltan tampoco en esta exposición las características anécdotas pintorescas que solía prodigar Baruja en estos casos. Y de momento, retengamos esta en la memoria. Recuerdo de un poeta andaluz que vivía escribiendo artículos encomiásticos en un periódico de bombos. Le daban datos biográficos de las personas a quienes había que bombear y sobre ellos hacía un artículo que el director pagaba a peseta. Él fue el que en una semblanza de un fabricante catalán escribió esta frase magnífica. El señor tal es el cacique más importante de la provincia de Tarragona y aún así hay algunos que le niegan sus votos. Este, aún así, era una muestra de la cándida inmoralidad que produce el hambre de que sin dinero no puede haber moral. Ya después continúa diciendo Baruja en el mismo artículo. Realmente, a pesar de la envoltura literaria que casi siempre lo falsea todo, muchas de estas impresiones de la vida absurda, aún vistas por un espectador, son fuertes y sugestivas. Andan por las calles y plazos hasta las altas horas de la noche. Entrar en una buñolería y fraternizar con el hambre y con la chulapería desgarrada y pintoresca, impulsados por este sentimiento de caballero y de mendigo que tenemos los españoles. Dejar después la ciudad y ver entre las vallas de los solares la enorme desolación de los alrededores madrileños. Yo confieso que después de estas excursiones experimentaba el volver a casa como un remordimiento. La verdad es que me sentía turbado y débil. Sin embargo, al día siguiente volvía el café, nuestro centro de operaciones. Y fijémonos bien en esta afirmación última. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué volvía Baroja al café al día siguiente? Tal vez porque además de ser el centro de operaciones literarias, no podían dejar de resultarle atractivas o de interesarle aquellas estampas fuertes y sugestivas de las que hablaba antes. Al ir evocando la bohemia a lo largo de las líneas de este artículo, lo cierto es que Baroja poco a poco se va poniendo nostálgico y sentimental. Ese pensamiento en el pasado afirma, cuando se deja atrás la juventud y se la mira desde lejos, es como una herida en el alma que va fluyendo constantemente y nos anega de tristeza. Uno quisiera que las cosas unidas a sus recuerdos fueran eternas, pero nuestra existencia no representa nada en la corriente tumultuosa de los acontecimientos. Del tono cáustico con el que comenzaba la evocación, vamos evolucionando hasta concluir con uno de los párrafos más líricos y hermosos que le recuerda a uno nunca a Pío Baroja, que es el siguiente. Y aunque tengamos la evidencia de que hemos de vivir constantemente en la oscuridad y en las tinieblas, sin objeto y sin fin, hay que tener esperanza. Hay que hacer que nuestro corazón sea como el ruiseñor que canta en la soledad de la noche negra y sin estrellas. O como la alondra que levanta su vuelo sobre la desolación de los campos a la luz poderosa y cándida de la mañana. Bueno, pues luego la bohemia ha obrado un milagro, ¿eh? Don Pío se nos ha puesto tierno y emotivo. Bueno, junto a este artículo, titulado Bohemia Mar y Leña, en nuevo tablado de Arlequin aparece, además, lo he mencionado antes, Marta, un esbozo dramático, adiós a la bohemia, del que luego sacó el libreto para su conocida obra el maestro Sorozabel. Lo protagonizan Ramón y Trini, un artista bohemio al borde de la claudicación y una modelo de pintor que pasó a ser mantenida por un chulo. Dos ex amantes cuyo diálogo, vivaz y punfante, no al principio, se remansa melancólicamente para terminar en una plácida y desolada alegría, elegía, perdón, alegría, elegía, la evocación de otros compañeros de bohemia que quedaron muertos en el camino, el recuerdo de los míseros habitáculos para el amor, la aceptación serena y lúgubre del paso del tiempo. Casi todos los que nos reuníamos aquí, dice don Ramón, dice Ramón, desaparecieron. Nadie ha triunfado. De otros muchachos, llenos de ilusiones, nos han sustituido y como nosotros, sueñan y hablan del amor y del arte y de la anarquía. Las cosas están igual, nosotros únicamente hemos cambiado. El texto, comentaba, es una realidad, una reelaboración de uno de los cuentos incluidos en Vidas sombrías, el primer volumen de Baroja, que titulaba Caídos, escrito en forma dialogada y al que Baroja da forma de cuadro dramático. Y obsérvese la identificación que se establece entre los dos títulos, de un cuento titulado Caídos a Adiós a la bohemia. Si no estuviéramos los dos caídos, seríamos buena gente, se dice en el primero. En la segunda, queda en medio de la desconsolada resignación, un segundo de rebeldía, pero toda sublevación es imposible. Ramón volverá a su pueblo con la conciencia de un fracaso en la consecución de sus esperanzas artísticas y Latrini, sensible y perceptiva, pero realista, tornará a agarrarse al brazo de su chulo. No es una mujer la que se va, termina la obra, es la juventud, la juventud, y esa no vuelve. Juventud, juventud de egolatría, se llamará precisamente el primero de los dos ensayos autobiográficos de Pío Baroja, publicado el mismo año del nuevo tablado de Arlequín, en el XVII. En las palabras preliminares que acompañaban al texto a cargo de Julio Caro Baroja, éste explica que en un momento de su vida, cuando no tenía más de 40 años, Pío Baroja pensó que ya era viejo y que concibió este libro bajo las sensaciones de pérdida de la juventud animal, que pueden darse a los 40 años. En la palinodia final, Don Pío asegura que hubo un momento, cuando se dirigía a la editorial para entregarle lo original, que estuvo a punto de arrepentirse de hacerlo, pensando en las animadversiones que podía acarrearle. ¿Para quién disponerse con éste y con el otro por decir cosas que después de todo a nadie le importan nada? Pero que finalmente no lo hizo, considerando que, si era sincero, lo escrito, poco debían importarle los comentarios. De su escritura puede decirse, siguiendo a Gonzalo Sobejano, la referencia está a la derecha, la pueden ver, que el escritor avanza desde el centro de su personalidad por el radio de la cultura, dibuja después su biografía y termina concediendo alguna atención a lo que pasaba entonces en el mundo. Al hablar de sus relaciones con otros escritores de su tiempo, de sus enemistades literarias o de sus incursiones en política, aparecen rápidas semblanzas de personajes como el capitán republicano Nicolás Estebanez y de reconocidos bohemios como Joaquín Dicenta, como Alejandro Saba y como Silberio Lanza. Que ahí lo ven ustedes allí, en estas tres imágenes, estampas, caricaturas, en el caso de Lanza. De los cuales Baroja lanza apenas alguna anécdota desfavorable para abandonarlos a continuación y sin aportar nada más que alguna pincelada descriptiva y normalmente denigrativa, como en el caso de Saba, en el medio. Era en el fondo un hombre sano, un mediterráneo elocuente, nacido para perorar en un país de sol y se había empeñado en ser un producto podrido del norte o de Lanza. Silberio Lanza era un hombre de una gran originalidad y que tenía un fondo enorme de ambición fracasada y de vanidad. A la bohemia, en general, dedica un escueto epígrafe que podemos leer íntegro por su brevedad. Nunca ha sido practicante de ese mito ridículo que se llama bohemia. Vivir alegre y desordenadamente en Madrid y en cualquier otro pueblo de España sin pensar en el día de mañana es de un ilusorio que no cabe más. En París y en Londres esta bohemia es falsa. En Madrid, donde la vida es tan dura, es mucho más falsa aún. No solo es falsa la bohemia, sino que es vil. Es como una pequeña secta cristiana de menor cuantía hecha para uso de desarrapados de café. Enrique Murlier era el hijo de una portera. Esto hubiera sido lo de menos. Si no hubiera tenido, además, un sentimiento de la vida digno del hijo de una portera. Estaba en crisis. Estaba en la crisis de los 40. Estando ya en la década de los 30, cuando ya había pasado, Pío Barojas ha elegido miembro. Sí, termino. Un poquito más. Ha elegido miembro de la Real Academia de la Lengua y su discurso de entrada llevaba por título en la formación psicológica del escritor. En la página web de la RAE se puede acceder al texto. El libro está digitalizado. En él, Baroja dedica varios pasajes a la juventud de su tiempo y entre ella la bohemia y los bohemios. Tras dejar sentado por uno de sus cuadros habituales, la perefa, el alcoísmo, la maledicencia, el rencor y la inutilidad para vivir ordenadamente, se unió en ellos el misticismo por el arte y la rebeldía cósmica que venían en el aire con la tendencia anarquista. Yo era ese tipo que no me tomé muy en serio la bohemia. Me parecía también decoración y aparato escénico. Poco después, sin embargo, Baroja termina por reconocer que la vida irregular y vagabunda presentaba sus atractivos. Andar por las calles y plazas hasta altas horas de la noche, entrar a una bullionelería y fraternizar con el hambre y con la chulapera desagarrada y pintoresca, impulsados por este sentimiento de caballero y mendigo español, era algo que tenía su encanto malsano. También el marchar por la impresión de la garganta, del aceite frito, etcétera, etcétera. A veces cuando volvía a casa sentía como un fondo de amargura y de remordimiento. Me sentía como arrepentido. ¿Arrepentido de qué? ¿Qué podía importar a un hombre con sentimientos libertarios ir a acostarse a las diez de la noche o a las cuatro de la mañana? Efectivamente, si se dan cuenta, Barofa está parafraseando su artículo anterior que hemos leído, Bohemia madrileña, publicado en La Esfera y luego en el nuevo tablado de Arlequín, pero esta vez reconociendo, ahora sí, de forma explícita, que sí, que verdaderamente la oída bohemia presentaba para él sus atractivos, tal y como sospechábamos. Tres años antes, pero tres años antes, había publicado Baroja su libro Intermedios, con el que ya termino. Una misfelania compuesta por diversos ensayos y memorias y que, como comentábamos, al principio incluía en una sección titulada Siluetas de Bohemio. Está ahí arriba, a la derecha. Figuras humanas auténticas que, como muchos de los entes ficcionales de sus novelas, irrumpen dentro de la obra con trafos gruesos, protagonizan una situación anecdótica, más o menos divertida, y desaparecen. Si tomamos como ejemplo al primero de los bohemios que aparece en la serie, Alberto Lozano, podemos leer lo siguiente. Alberto Lozano era un joven andaluz de Jerez que había venido a Madrid después de haberse arruinado. Debe haber sido generoso, manirroto, imprevisor. Colaboró en un periódico de Escalante Gómez, semanario de bombos, institutado de relieve. Escalante Gómez pagaba a sus redactores Lozano y López Barbadillo a peseta por artículo. Lozano fue el que redactó la biografía elogiosa de un comerciante rico de Tarragona y dijo con inconsciencia esta admirable frase. El señor Col es el cacique más rico y más influyente de la provincia de Tarragona y aún así hay algunos que le negan sus votos. Efectivamente, sí, la anécdota que aparecía en forma anónima en el artículo bohemia marileña, varios he citado, de nuevo talo de Arlequín, pero ahora dándole nombre y apellidos del protagonista anecdotizado. Y no como antes que decíamos, se dice el pecado pero no el pecador. Ahora no me hace apellido. Si tomamos otro ejemplo de estas semblanzas, podría ser rápidamente, la de Darío de Regoyos. Darío de Regoyos era un hombre que haciendo las cosas de una manera juiciosa y sensata parecía muchas veces disparatado y absurdo. Tenía una mezcla de ingenuidad y de alegría, una cara jovial y de sonriente con un ojo más alto que el otro. No tenía malicia pero era tan curioso y tan aficionado a preguntar que ponía un compromiso a cualquiera. Al poco tiempo de conocer a una persona le preguntaba si estaba casado, si quería a su mujer, si tenía muchos hijos, si pensaba tener más y cosas por el estilo. Le conocí en San Sebastián. Yo entonces comenzaba a publicar libros. Él me escribía. A la librería de aquí suelen mandar dos ejemplares de sus libros. El uno lo compro yo, el otro se queda en la librería para siempre. Regoyos se hacía enseguida amigo de todo el mundo. Bueno, esta es un poco la tónica. Vuelvo ahora a la reseña a la reseña de Luis Bello. Este reflexiona. Todos estos bohemios, además de su anécdota, eran algo. Yo quiero decir que tenían su alma si la frase no fuese demasiado aparatosa. Baroja los deja reducidos a lo pintoresco y a lo pintoresco desgarrado. Quedan como pingajos que cuelgan del fin del siglo XIX a la manorera fantochesca de Solana. Quizá esta última frase resulte demasiado excesiva. Muchas de las anécdotas narradas son simpáticas, sin valedolencia. Pero podemos preguntarnos con él ¿es que aquellos bohemios, entes reales que Baroja conoció personalmente no merecían más? ¿Es que la realidad de la bohemia se reducía a eso sin considerar ahora su idealismo romántico y revolucionario ni en ningún momento su obra? Recordando la teoría de la mirada desde arriba de Vallenclán por la cual el autor considera con un punto de ironía como seres inferiores a los personajes de la trama y éste era, según Valle, la postura tradicional española, el trato de Baroja viene a ser parecido ciertamente al de los titiriteros con sus muñecos. La diferencia entre ambos autores es que varía tal vez que para entrar en el esperpento, Vallenclán, proveniente del modernismo más estilizado, necesitaba la teoría de los espejos cóncavos, de la deformación sistemática de lo real, mientras que para Pío Baroja, dado el carácter de su visión, esta deformación ya se daba directamente y es tomada al natural dentro del mundo de la bohemia. Sus relaciones de los tipos bohemios de la época se convierten en este modo, en palabras de Bello, en un desfile de sombras sin alma, sin más que gesticulaciones exteriores, revelación a veces de malos momentos que no son los definitivos y que representan muy poco en el conjunto, en el global de una vida. La impresión que se recoge por tanto de ellos no puede ser sino parcial y fragmentaria. No obstante, quizá a Baroja no le preocupaba tanto reflejar el verdadero fondo de carácter como sobre todo entretener, sin más, a los lectores, para los cuales precisamente de su humor cáustico y corrosivo, de este desapego o desasimiento hacia sus personajes, pues viene en parte no pequeña el atractivo de su obra. Ante este hecho, cabría preguntarse si Baroja, despreocupado y personal, a pesar de ser tan independiente, no lo era tanto respecto de su público y pensando en satisfacerlo, elabora sus anécdotas sin importarle poner en sus ataques un poco de canibalismo. El humorista pone a prueba su independencia atacando a los demás y este ataque contra todo lo que cae fuera de él es el mayor incentivo del humorismo para la parte del público bastante estragada que pide sangre, vuelvo a decir Luis Bello. Baroja desde luego no parte de un concepto trascendental de su actividad literaria sino pragmático como medio de ganarse la vida dado que según él no servía para otra cosa y en su estilo se han advertido dos constantes bien definidas el mirar al mundo como espectador en que poner no distancia y tratarlo como puede en humorista lo cual implica también distancia. Pero de otro modo concluyo no sería Baroja el público le sigue divertido en su mordacidad su carácter descontentadizo y rebelde hace que siga teniendo entusiastas lectores que se identifican con su mundo el estudioso de la literatura encuentra en él excelente materia prima sin labrar la anécdota que da colorido a sus trabajos de investigación quedando el grueso pero fundamental de cada personaje intacto para ser desarrollado y este seminario también pese a todo un valioso aproximamiento a la realidad y al mito de la bohemia de su tiempo. Gracias y disculpad. Muchísimas gracias José Miguel te he dejado porque así es interesantísimo entonces yo no quería interrumpirte para que terminaras porque la verdad es que resulta sorprendente ver esta faceta del autor Baroja que parece un poco que tiene un afán como hombre de ciencia taxonómico para hacer estas galerías de bohemios para sistematizar de alguna manera estos tipos que tenga esta bienvalencia de que le resulte tan atractivo de que sea el autor de Adiós a la bohemia el libreto y luego tenga también ese desapego a veces y a veces también esa nostalgia una mezcla de muchas cosas ahí lo dejo para luego que vamos a comentar bueno continuamos con la mesa de la mano de Juana Murillo Rubio quien realizó su doctorado sobre poesía española del siglo XX su tesis se centró en la obra del poeta granadino Manuel Paso Cano desde entonces ha trabajado sobre otros autores fundamentalmente poetas del siglo XX por ejemplo Pureza Canelo Carmen Muñoz Manzano Amado Nervo Conchalagos sobre esta última ha realizado la edición de la primera parte de sus memorias inéditas titulada La Madeja compatibiliza la labor como profesora de enseñanza secundaria y bachillerato con la docencia universitaria como profesora asociada en la Facultad de Filología de la Complutense ha impartido docencia en materias relacionadas con la literatura hispanoamericana en ellas ha trabajado con la obra de autoras contemporáneas dentro del campo del cuento hispanoamericano ha promovido y organizado encuentros entre escritoras hispanoamericanas en el ámbito de la escritura actual a lo largo de distintos cursos desde el año 2019 hasta la actualidad igualmente ha participado en diversos congresos y seminarios internacionales con trabajos relacionados con la narrativa femenina actual Juana Murillo nos va a hablar a continuación del imprescindible Manuel Pasocano autor sobre el que trabajó en su tesis doctoral como he mencionado poeta finisecular de vida y obra bohemias cuyas imágenes vamos a decir ebrias pero extraordinariamente certeras influyeron significativamente en la obra de Juan Ramón Jiménez como fue la vida de Cano que impacto tuvieron en sus obras las animadas tertulias en los cafés literarios del Madrid de la época les dejo con flanear y soñar con lo azul perfil literario de la bohemia Manuel Pasocano Granada 1864 Madrid 1901 de la mano de Juana Murillo Rubio Bueno, creo que ahora a lo mejor la bohemia de esta noche me ha pasado factura pues tendría que poner allí la presentación no sé si se puede congelar 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 en que sentido porque va con no porque no tengo si pone un segundo pero bueno ya que le hemos permitido al señor de la mesa unos cuantos minutos extra no creo que haya problema conceder un minuto para ah, para quitarlo si, si se puede congelar un momentito de maje Racio, no sé si sabes si quitamos esto si es con esta la parte que no sé arreglar con los problemas que no tenemos no, hombre que estamos moviendo en la tarde vamos un poquito si podíamos congelar un momentito de maje bueno contenemos la respiración para ver si después me encanta voy a mirar la bronca que está dedicado bueno le doy muchas gracias a Dolores a la organización a todos los que habéis organizado el congreso para poder estar aquí y agradecí a la organización del congreso mi presencia aquí y bueno yo voy a hablar sobre Manuel Pasocano que desde luego es un autor que es muy poco conocido tampoco desde que realicé la tesis ha habido mucha difusión de su obra ni se ha no se ha trabajado mucho no se ha hablado mucho en los congresos sobre él pero después de escuchar la ponencia de Marta Palen que a la que quiero agradecer desde luego este semblante esta semblanza de los poetas bueno de los bohemios a mí me ha surgido una cuestión con respecto a esto y es que cuando ella ha hecho su presentación resulta que podemos llegar a la conclusión de que casi los bohemios posteriores al postromanticismo son herederos de una figura literaria son ellos no digo que todos pero da la sensación de que las vidas de estos bohemios están casi configuradas por la obra literaria si conocemos la obra de Manuel Paso desde luego vamos a llegar a la idea de que su vida es casi una presentación de cualquier obra literaria cuando presenté la tesis el profesor Manuel Roca el doctor Manuel Roca Marcos Roca perdón cuando terminamos de hablar ya está resuelto cuando terminamos de hablar vino a decirme la vida de Manuel Paso la vida de Manuel Paso es precisamente la vida del bohemio no ahí perdón lo siento bueno la vida de Manuel Paso desde luego sí sí era todas las veces no había habido problema pero bueno gracias y lo siento disculpadme bueno decía que la vida de Manuel Paso precisamente es la vida del bohemio en todo el recorrido que ha realizado Marta en mi presentación yo había hecho un escrito en el que hablo de todo lo que ha hablado Marta ya hablo de la vida bohemia de cómo viven de cómo llegan a Madrid de cómo es la ciudad de cómo Madrid supone para un señor de provincias como Manuel Paso que viene de Granada esa entrada al mundo de la literatura y no solamente al mundo de la literatura sino al mundo de la vida bohemia pero si tenemos la sensación de que algunos bohemios se incorporan al mundo burgués desde luego no le pasa a Manuel Paso aunque él lo quiere en un determinado momento él muere como tiene que morir fruto de la tuberculosis a los 37 años como un bohemio de verdad la personalidad de Manuel Paso desengañada y bohemia sí gracias perdón condicionó en gran medida su producción literaria la primera consecuencia de esta vida bohemia y de su despreocupación por recoger su obra literaria fue el fruto del estudio de la tesis doctoral que fue recoger aquellos poemas aquellas publicaciones que estaban dispersas en revistas en distintas revistas literarias y que nos trajo la presencia de una obra que no conocíamos y que aparte de la obra poética que se publica en dos volúmenes principalmente el primero en 1886 titulado Nieblas y el segundo en una recopilación de páginas de oro de este volumen de Nieblas en 1901 aparte de eso hemos encontrado encontramos en esa tesis una cantidad de producción prosística de la que nadie había hablado mucha de ella relacionada con la participación en las revistas de la época en ocasiones como corresponsal en otras ocasiones publicando cuentos breves de tal manera que esa llegada a Madrid que se produce para Manuel Paso muy joven en principio viene para estudiar aquí filosofía y letras en esta facultad en lo que fue la Universidad Central al principio evidentemente deja los estudios no termina su carrera universitaria porque lo que quiere es escribir así nos cuenta José Fernando Dicenta en la Santa Bohemia como Manuel Paso hace su entrada en el mundillo literario y es que escribe una carta de su mano y letra que le presenta a Manuel del Palacio firmada por Adelardo López de Ayala que había muerto en 1879 y firmada en el cielo a 5 del mes de enero de 1884 señor Don Manuel del Palacio no por azar de la suerte sino porque Dios lo quiso en silencio y de improviso llegó a mi pecho la muerte y hoy vivo en los resplandores de la bienaventuranza donde es verdad la esperanza y son sueños los dolores yo aporto de salvación y arribado y desde aquí quiero que vaya hasta ti una recomendación quien a llevarte la llega por su desgracia no advierte que mal conoce la suerte quien a la suerte se entrega como de la nada sale y de ese mundo se agita bien lo sabes necesita del que puede y del que vale esta carta le diste a paso que te la lleva de tu bondad dale prueba quiere de ti no sé qué seguro que no va mal amparado de mi nombre paso espera no te asombre entrar en el imparcial quítale por dios manuel esa angustia que le oprime y háblale a gasset y artime solo por mí no por él es joven se hace ilusiones siente ya esos devaneos que comienzan en deseos y terminan en pasiones no solamente esa angustia hace a manuel paso entrar a formar parte del panorama literario madrileño también la ayuda a una velada en el círculo de bellas artes en la cual campo amor lo revela ante el público y la crítica como un gran poeta el señor paso parece por sus pocos años y cito un principiante pero sus versos están hechos de mano maestra tanto la leyenda titulada el pico de Muleyacén como sus rimas en que ha imitado con fortuna Becker alcanzaron grandes aplausos y convencieron a los que no le conocían pues sus amigos están convencidos hace tiempo de que el señor paso figurará antes de mucho entre los líricos más distinguidos del parnaso español el poeta se incorpora a escribir en las columnas de los más conocidos periódicos de la época Alberto Aguilera le da una plaza de redactor en el norte Manuel paso une a esta colaboración otra en el imparcial ese mundo itinerante del que hablaba Marta que tanto acompaña al poeta al bohemio va a ser precisamente lo que haga Manuel paso a lo largo de su participación en distintas revistas de la época las condiciones se agravan en las zonas urbanas había escrito yo especialmente en la capital lugar que recibe venidas de distintas provincias y ha habido de gloria a estos jóvenes entusiastas como Manuel paso que recogen bastante a menudo grandes dosis de miseria él acude habitualmente al café de fornos las tertulias evidentemente son centro obligado de reunión para escritores y periodistas y también plataforma de divulgación para sus obras en ello se percibe la intención de cambiar el panorama literario y el gusto por abrir miradas hacia otros paisajes el nacimiento del fin de siglo el nacimiento de una nueva sensibilidad literaria y artística está influida también por la traducción de otros de otros escritores franceses y alemanes sobre todo quienes van a resaltar el gusto modernista como un fenómeno europeo más allá de los límites de lo hispánico las obras la obra de paso Niebla se publica en 1886 que es un año de grande importancia relevancia literaria para otros autores del momento en este año se ensalza a Campoamor y a Núñez de Arce es un momento convulso en la literatura española donde hay una cierta heterogeneidad Manuel Paso se ha familiarizado con la vida urbana los diarios en los que colabora le permiten como decía Marta en que retratar una sociedad despiadada en la que sufre acompaña con su sensibilidad algunos cuentos que incorpora al diario el resumen el siglo se va agotando y poco a poco llevan a llegar los años 90 en que Heraldo de Madrid retrata así la profusión de los periódicos de la época hoy Madrid sostiene 20 teatros hoteles elegantes puebla lo que eran tierras de pan llevar la enseñanza se ha multiplicado se publican 241 periódicos la beneficencia aumenta el año 1890 año que se celebra esa primera fiesta del primero de mayo Manuel Paso es redactor en el resumen y pasa a residir con su hermana y con su madre en la calle Preciados me ha hecho me ha resultado curiosa la referencia a las mujeres que aparecen junto a los bohemios en el caso de Manuel Paso él viene primero luego trae a la familia viene después su hermano Antonio con el que se confunde incluso hay todavía por ahí una ficha bibliográfica que no soy capaz de cambiar en el diccionario de autores porque se le atribuye todavía a Manuel Paso una gran cantidad de obras literarias que no son de él sino de su hermano incluso de su sobrino Antonio Paso pero bueno a ver si algún día conseguimos que se modifique porque no son de su propia autoría decía que la profusión de revistas literarias y la profusión de teatros hace que Manuel Paso haga pues como todos los demás a intentar comer no solo a las colaboraciones periodísticas que le hacen recorrer distintos lugares primero pasa en la correspondencia de España a cubrir la guerra del RIF después viaja a Roma al jubileo del Papa pasa a dirigir un periódico en Alcoy en Alicante el Serpis que solo duró un año decide escribir obras de teatro junto con su gran amigo Joaquín Dicenta que va a ser el amigo del bohemio que siempre le va a acompañar y que le va a ayudar muchísimo en 1895 los dos amigos Joaquín Dicenta y Manuel Paso fundan la democracia social diario político órgano del Partido Democrático Socialista que va a poner en relación al autor a Manuel Paso con Rafael de Lorme como sabéis precursor del marxismo en España y con Félix Limendux con ellos dos comparte una oscura guardilla en la calle Arlabán el nuevo domicilio se componía de dos habitaciones y una cocina por lo que pagaban 30 reales mensuales pasados tres meses del inicio de la vida los tres juntos llega el desahucio del que les salva un guardia urbano al que alquilan una de las habitaciones como solo queda un catre para los tres los dos que primero se recogían dormían en la cama como Manuel Paso era el último en llegar dormía en la silla hasta que el guardia marchaba a trabajar momento en que ocupaba la cama que quedaba libre ese sí que es el retrato de una total vida bohemia como la imagen del poeta del escritor en la cama es un momento muy provechoso para su trabajo periodístico publica en Gil Blas en Blanco y Negro en el Nacional y aparece bajo su dirección una revista que también ha sido muy poco trabajada La Pecera de la que solo salen cuatro números y cuenta Manuel Paso en las primeras páginas hace algunos años que la mayoría de los hombres que son hoy orgullo y gala de nuestra literatura solían reunirse en un rincón del café de fornos este rincón fue bautizado con el apodo de La Pecera y aquellos besugos congrios percebes lograron en poco tiempo convertirse en merced a su indiscutible y propio valimiento en sus secretarios diputados directores de periódicos notables escritores y no menos celebrados poetas estos peces dejaron la piscina y aborto de ovas y lamas y se lanzaron a la mar salada entre ellos estaban algunos de los que todos conocen Ricardo Fuente Luis París Luis Pardo Casado de El Orme y muchos más después de la de la fundación de la democracia social él va a participar junto con Joaquín Dicenta en otras publicaciones todas ligadas al movimiento progresista ideológicamente hablando Germinal o La Jóven España Ernesto Barck en su libro perdón en el artículo La Jóven España da comienzo el capítulo quinto de su libro sobre el modernismo hablando del poeta de los poetas y sus altos vuelos los poetas de la Jóven España los Manuel Paso Vicente Medina Enrique Marquina presentan las glorias y dulzuras de un más noble y humano porvenir donde reinará la justicia la libertad y el amor de ahí esa vinculación que tienen los bohemios con el mundo político aún de momento afiliarse a un partido tal como comentaba el compañero la democracia social había aparecido el 8 de abril de 1895 en la calle del Pez dura apenas un mes y publica ocho números y termina según relata Joaquín Dicenta a causa de las dificultades económicas y la falta de eco dice alguien ignoro quién dio dinero para alquilar el piso y las sillas y las mesas imprescindibles a trabajos de administración y redacción llevé yo a la casa una media sillería de reps que por vieja perdón desechara a mi madre y étenos ya instalados y prontos a remover el mundo con la poderosa palanca ahí aparece Manuel Paso escribe un poema titulado La medianoche que acompaña siempre al bohemio la altiva cortesana se emborracha triunfante de grandezas y dinero incontrastable fuerza de la carne que no imagina dique a su deseo yo te bendigo fuerza vengadora que hiciste igual al grande y al pequeño Joaquín Dicenta retrata de forma elocuente como es el vestido de aquellos que formaron la democracia social que mi trajeo era entonces fantástico a más del chaqué que fue negro y a puro uso se tornó verde llevaba un chaleco azul con motas encarnadas y unos pantalones a cuadros y azurcidos añádase esto unas botas de caza y el sombrero de copa y tendrán exacta idea mis lectores de cómo vestía el director de la democracia social poco más o menos mis redactores vestían y vivían por el estilo Manuel Paso va participando de perdón de la vida bohemia junto con Joaquín Dicenta en esa itinerancia a lo largo de casi toda la geografía española pero sí muy vinculado con ese movimiento progresista de la santa bohemia que decíamos antes sobre su propia descripción si algo añadimos a la vida del bohemio es precisamente esa descripción física Zamacóis en años de miseria y risa lo describe así era un hombre de mediana estatura rostril largo y pálido metido en un gabán azul un bigote rubio cortaba su cara inteligente y simpática los ojos claros obedeciendo quizás a un principio de miopía se fruncían ligeramente para mirar adquiriendo la expresión indefinible y deliciosamente afectuosa de la pregunta las orejas transparentes y exangües se apartaban del cráneo el semblante enjuto parecía aplastarse bajo la frente noble desembarazada y luminosa hablaba en voz baja interrumpiéndose frecuentemente para destoser su verbo era frívolo copioso y agudo el gesto sobrio sus labios buenos aunque amargados por los pertinaces reveses de la suerte rieron hasta un momento antes de quedarse fríos en esa descripción de Zamacogis también lleva el hombre un gabán azul hay un momento determinado en que Paso se encuentra muy mal también era bastante frecuentador de las señoritas de mal vivir por lo que la enfermedad va llegando a la vida de Manuel Paso en un momento determinado van a Palma de Mallorca porque les invitan allí también a unas conferencias a escribir unos artículos y Manuel Paso empieza a notar que se encuentra mal le dice a Joaquín Dicenta que quiere vivir que él no quiere morir de esa manera tan terrible dice yo quiero vivir mi vida no esta vida miserable que arrastro aun quedan en mi cerebro ideas no se ha olvidado mi pluma de entregar al papel estrofas viriles aunque no es tan estéril la matriz donde germinaron mis versos ayúdame a renacer tú escribes para el teatro escribiré contigo su amigo Dicenta empieza a escribir con él escriben Curro Vargas escriben después del combate escriben Rosario de la Cortijera obras que tienen bastante éxito y perdón en esa relación de los ensayos para la obra después del combate Ramón Asensio Mas está escribiendo cómo están ensayando para la obra y de jamás colaboración alguna fue tan verdadera ni tan completa tranquilidad en los ensayos parecía que la obra que se ensayaba no era suya por Manuel Paso solo le vi conmoverse cuando Chapí dio a conocer el terceto de los petimetres del acto primero en la obra llevaba música de Chapí también como Curro Vargas bueno sobre Manuel Paso para no extenderme especialmente hay algunas otras semblanzas sobre su propia obra aquí tenéis una foto una imagen de la portada de la carátula de esas nieblas que en la edición de 1886 es bastante pobre y en la edición de 1902 ya añade una imagen muy romántica casi muy posromántica había hablado decía que sobre Manuel Paso hay distintas descripciones del poeta y todas son muy bohemias Manuel Paso elaboró un plan de vida que se dividía en dos partes flanear y soñar con lo azul o yo me resisto de Manuel Bueno a creer que Manuel Paso huyese deliberadamente de las cuartillas prefiero atribuir a su ingenua modestia al horror que le inspiraba la exhibición su dilatado apartamento de la lucha intelectual como si no explicar el hecho de que pasara con justicia por literato de valer un hombre que puso entre rima y rima un espacio de cinco años sus amigos los que estaban seguros de su instinto intelectual y de los vuelos de su imaginación le hostigaron a diario para que trabajase la voz de un poeta es indispensable a raíz de la también de la mención que había hecho Marta Palenque a la figura de Cristo si hay un poema especialmente que se señala y que se publica en la época muchísimo hasta casi en 14 ocasiones creo recordar exactamente es el poema a Cristo de Manuel Paso Cristo aparece como hombre crucificado esa reivindicación progresista de lo social esa unión que tiene el poeta junto con la gente de su generación en este sentido está descrita en ese poema Cristo es un hombre sufriente y es un hombre del pueblo al que hay que ayudar a morir él también ve en la bohemia una solicitud y ayuda para otros compañeros la presencia o la permanencia de Manuel Paso con el grupo con la tribu de bohemios es algo que él explica y relata en algunos de sus cuentos sobre la descripción de la noche brevemente uno de sus poemas también más conocidos es medianoche la ciudad dormida extingue ya sus bulliciosos ecos hora nefasta en que amanece el vicio torpes ya se levantan los deseos la luz de los faroles en los charcos que la lluvia formó da sus reflejos cansados de beber en las tabernas ya borrachos discuten los obreros las vendedoras del placer detienen al caminante que vacila ebrio en los labios la torpe carcajada mostrando audaces el desnudo pecho encubren los estragos de la anemia con falsas tintas de color de fuego compañeros de Manuel Paso Alejandro Saba y Ernesto Bar le acompañan en los años de publicaciones socialistas en la fundada Santa Bohemia también Pío Baroja habla de Manuel Paso vive una vida ficticia en casinos y teatros en reuniones y cafés en escenarios y palcos se yerguen ante sus ojos sus compañeros de antaño y le interpelan hablándole con un brío extraordinario allí está Joaquín Dicenta con Palomero y con Paso luego aparecen los aguas el Manuel y el Alejandro el uno un pseudo daudet el otro un farsante mago hay un capítulo que no sabemos si es real o no pero poco conocido y es que la bohemia de Manuel Paso acompaña a el poeta hasta el último momento él tenía una apuesta con Pepe Cuellar otro periodista sobre cuál de los dos se iba a morir primero delincuentes estetas satanistas señor Cuellar usted y yo estamos enfadando a la humanidad le dice Paso o se muere usted o me muero yo voy a hacer con usted lo que McKinley ha hecho con Sagasta le voy a mandar a usted mi ultimátum en el término de seis horas dejamos de existir uno de los dos somos incompatibles señor Cuellar me dice todo esto erguido mirándome de alto abajo retorciéndose nerviosamente las guías del bigote con ademán y con voz graciosamente trágicos perdón que está aquí la cita vale le voy a mandar perdón hace mucho tiempo que yo me estoy muriendo hace mucho tiempo que se está muriendo Paso sus amigos y mis amigos los amigos de ambos piadosamente se empeñan en enterrarnos y aferrados a esta cruz de la vida siempre que nos encontramos por la calle él me pregunta ¿cuándo se muere usted Cuellar? y yo le pregunto ¿cuándo se muere usted? Paso ni él ni yo nos morimos que es peor que si nos muriésemos anoche salí a buscarlo le encontré en cualquier parte poco importa dónde preguntéle una porción de cosas y él por toda contestación me daba la transcrita ¿estetas? ¿delincuentes? ¿satanistas? señor Cuellar estamos enfadando a la humanidad o se muere usted o me muero yo una noche Pepe Cuellar se presenta en la redacción de la revista La vida galante y Eduardo Zamacois le pregunta ¿vienes a enterrar a Manolo? Pepe no sabía siquiera que Manolo Paso estuviese enfermo esa misma noche Zamacois va a visitar al difunto y encuentra su salud a punto de sucumbir José Fernando Dicenta se pregunta en la Santa Bohemia si no sabría Valleclán la anécdota de ambos escritores que al parecer conocían sus más íntimos y lo vertió en la escena decimotercia de luces de Bohemia cuando Don Latino delante de cadáver frío de más estrella dice reflexionando cuál de los dos emprendería primero el viaje y termina diciendo y me ha vencido en esto como en todo el escritor gallego había llegado a Madrid a finales de siglo y pronto se había aproximado al grupo de la gente nueva había conocido a Manuel Paso a los criminalistas a Delorme a Saba con quien había compartido redacciones de algunos periódicos estamos en época de postrimerías y de ocasos con Martos acabó la raza de los tribunos con Zorrilla murieron los trovadores con Paso termina una bohemia gloriosa Paso es el último y el único gran bohemio español dice Pepe Cuellar si Castelar según la frase de Burel puede pasear por el ágora del brazo de Demóstenes Paso podía llevar de la mano a Berlén a través de las revueltas calles del viejo barrio de Montmartre ya no hay bohemios los escritores todos o son burgueses o pretendemos serlo la vida desordenada y espiritual no la practica nadie tenemos nuestras horas de hacer arte como el empleado las suyas de oficinas solo Manuel Paso estira la espiritualidad de su pereza por las calles llevando la carga de la vida con paciencia fatalista sin protestar jamás riendo de todos y de todo siendo el amigo universal complaciente y sencillo dejando deslizarse la existencia con el eterno propósito de escribir todos los días un poema que tiene pensado y que no escribirá nunca aunque Cazarina Niemeyer piensa que el poeta abandona al final de su vida la bohemia queriendo agenciarse una vida más cómoda como la disfrutaba la criticada burguesía por los propios bohemios y aceptar las normas estético-poéticas de la restauración esta opinión no merma la consideración de Manuel Paso por otros autores como un bohemio especialmente como un borracho impenitente tal como le describe también Emilio Carrere de Manuel Paso y de Alejandro Saba dice Carrere esos grandes mártires de la religión de la literatura la capa bohemia supo las gallardías de Espronceda en su buena época romántica antes de destrozar su leyenda con aquel fementido discurso sobre las lanas Pelayo del Castillo Eduardo del Palacio Manuel Paso Pedro Barrantes sabían del encanto de la capa bohemia entre todos nosotros tiene también el desgaire de la capa manolesca en los últimos momentos no le abandonó nunca a su amigo Joaquín Dicenta quien se aloja en su casa nueve días antes de morir el poeta y él mismo nos cuenta víctima del alcoholismo y la tuberculosis cito a Dicenta Paso se suicidó perezoso en todo hasta ensuicidarse lo fue encargando al alcohol lo que otro hubiera encargado a un revólver la apatía de su ánimo nos ha privado de más textos su pluma escribía Dicenta lo imprescindible para conseguir el dinero con que comer diariamente al entierro acudieron numerosas personalidades públicas y privadas de ello se hace eco la mayoría de los diarios de la época la vida de Manuel Paso fue triste a pesar de gozar del éxito literario y unas simples siempre gratas críticas a su poesía no faltan algunos que le reprocharon su carácter vago y despreocupado reclamándole más dedicación a la producción poética me he quedado reflexionando con la llamada atención sobre las mujeres la presencia de las portadas la aparición de la mujer en la vida de los poetas bohemios y me quedaba la conclusión de que al final en la bohemia también aparecían las mujeres asociadas a la bohemia de una manera determinada en el caso de Manuel Paso aparte de su madre y sus hermanas que cuidan de él cuando muere al final en su casa en la calle Fuencarral hay una mujer que es la que según la crítica literaria y personal los que conocen al poeta creen que fue el motivo por el que él llevara una vida tan desarrastrada de tan triste que fue una mujer una novia joven en su juventud que muere muy pronto su amada Rosa es el motivo de la producción de su libro Nieblas y Rosa aparte de ser un tópico más la amada muerta de final de siglo en la vida de Manuel Paso fue un elemento autobiográfico una cuestión real que alimentó muchas de sus poesías después el último capítulo de su vida y ya termino lo describe Zamacois en años de miseria y risa cuenta que en cierta ocasión un amigo de los dos Manuel Carretero tuvo relaciones sentimentales con una dama admiradora del granadino creyendo esta que las tenía con el autor de Nieblas al fin el caballero se hartó de la dama y abandonó sus favores no obstante cuando la señorita supo que la salud del poeta de Manuel Paso del poeta de verdad se quebraba se interesó por él acudiendo al domicilio diariamente para conocer su estado le acompaña incluso en el entierro llevándole una corona de encina y laurel creyendo haber vivido un amor maravilloso con aquel al que según Joaquín Dicenta y otros compañeros de la época si lo hubiese sabido quizá le hubiese vuelto la vida admirado en vida hoy el solitario poeta descansa olvidado de la crítica y los lectores su ciudad natal Granada le dedicó una calle de escaso tránsito situada entre el puente de la virgen y el humilladero él mismo en artículo previo en la correspondencia de España ante la tumba de Becker escribió su propio epitafio ninguna campana le llora hoy ninguna luz le alumbra ninguna mano limpiará el polvo de su olvidada tumba si alguno de vosotros os encontráis mañana frente a su sepultura decid como él Dios mío que solo se quedan los muertos Muchísimas gracias Juana sin duda con el imprescindible testimonio de Manuel Paso Cano nos ayudas a completar esta visión global que estamos intentando llevar a cabo en el seminario para construir la figura de que es el que es el bohemio para cerrar esta mesa Ángela Rico Cerezo propone una interesante comunicación que nos va a permitir dilucidar el papel que tuvo el escritor y periodista Antonio Palomero más conocido como Gil Parrado dentro de la bohemia española finisecular ¿tuvo la bohemia una actitud política combativa? ¿fue el periodismo un canal de divulgación de ideas subversivas para que los autores combatiesen el orden burgués establecido? Con la respuesta a estas y otras cuestiones Ángela Rico pretende contribuir al debate sobre el concepto de bohemia y sus límites lo que seguro enriquecerá en gran medida la conversación que estamos manteniendo en este seminario Ángela es licenciada en filología hispánica por la Universidad de Sevilla donde realizó también el máster en estudios hispánicos superiores previamente disfrutó de una beca de colaboración del Ministerio de Educación en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Sevilla de la que fue además asistente honoraria ha participado en la catalogación documental relativa al proyecto de investigación Traducciones Literarias en la Prensa Española 1856-1923 y actualmente es miembro del grupo de investigación Litesco Literatura Española y Comunicación Recepción y Difusión de la Literatura Además es profesora de enseñanza secundaria en la Comunidad de Madrid y su labor como investigadora se centra en la historia de la literatura española de los siglos 19 y 20 con especial atención a los cauces de difusión la prensa periódica la literatura modernista y el fenómeno de la bohemia finisecular Sobre Antonio Palomero y su obra periodística Enverso ha publicado el artículo Antonio Palomero y la Comedia Humana de Gil Parrado Bohemia, Compromiso Social y Sátera en primera plana en la revista Mediodía Revista Hispánica del Rescate y ha dictado también una conferencia en el marco de las primeras jornadas sobre literaturas marginadas prensa y sátira en tiempos de crisis en la Universidad de Sevilla Hoy su propuesta se titula Antonio Palomero Bohemio solo por gusto Te doy la palabra Para que me quede la nueva obra de acabar con 20 minutos Con ciencias Con ciencias Vale A ver Pues me cronometro Pues muchas gracias Alicia por tu presentación Muchísimas gracias Ay, perdón Muchísimas gracias al Grupo Loeb por la organización de este magnífico seminario y por aceptar mi propuesta y muchas gracias en concreto también a Rocío por toda su coordinación y mediación para que todo esto llegue a buen puerto Como ya ven en la pantalla y como ha dicho Alicia mi ponencia versará sobre el autor Antonio Palomero un autor bohemio que vivió entre 1869 y 1914 así compañero de paso también compañero de Saba de Dicenta o sea que seguimos hablando de la misma bohemia finisecular la bohemia modernista y es un autor que pertenece según Phillips ese autor que también nos mostraba ante José Miguel en la portada a lo que él llamaba la primera promoción de bohemios y que Manuel Aznar Soler llama la bohemia real es este grupo de escritores que se llaman a sí mismos la gente nueva y también la santa bohemia en términos de bar muchos de los presentes ya sea por su interés investigador porque su interés investigador incluye el fenómeno de la bohemia o porque estudian la época o porque son lectores curiosos ya le suena el nombre de Palomero algunas caras conocidas y amigas de aquí además me consta en acta que se han tratado con él o se siguen tratando y entonces el nombre de Gil Parrado en las circunstancias de Palomero que comparten con todos estos escritores que ya he citado no le son ajenas voy a intentar no repetir todo el anecdotario que de Palomero hay en la bibliografía bohemia que no es poca y tampoco es que sea muy actual tiene ya una larga tradición en la literatura hispánica desde que maestros como Zamora Vicente o Iris Zabala empezaron en los años 70 y 80 a trabajar sobre ellos y voy a tratar de exponer aquí algunos fragmentos de fuentes primarias que nos permitan hacer ese ejercicio de ver si podemos seguir dilucidando sobre el concepto de qué es la bohemia podemos hablar de autores bohemios por qué decimos que unos sí otros no etcétera ¿vale? yo tengo que empezar diciendo que tuve la gran suerte de asistir a esa asignatura de Marta Palenque en la licenciatura o sea que una también va cumpliendo ya años y y hoy fe de que todos salimos de allí profundamente fascinados y enamorados quizás incluso inconvenientemente identificados con los autores bohemios y así que gracias Marta siempre dicho esto quiero adelantar introducir algo de la segunda parte del título eso de bohemio solo por gusto es un verso de un poema de Antonio Palomero un autorretrato de 1888 ¿vale? y para acercarnos ahí sí quiero dar unas pinceladas simplemente para que sepamos quién era Antonio Palomero a la altura de 1888 ¿no? Palomero nace en Madrid en 1869 y como decían muere en Málaga en 1914 de tuberculosis como buen bohemio también y Palomero es un bohemio que ya estaba en Madrid él había nacido en Madrid su familia no era gato como buen madrileño también pero a mí me gusta pensar en él como el bohemio que ya estaba en Madrid él empieza su familia era modesta su padre era ordenanza en el congreso no era una familia muy acomodada pero sí que tuvo una educación muy esmerada y él aprovechó esas circunstancias estudió en el Cardenal Cisneros y fue un alumno brillante y es por eso que en tan temprana fecha como 1882 su nombre aparece por primera vez en los periódicos en un acto de fin de curso del Cardenal Cisneros un pequeñín palomero da una disertación magnífica sobre la sátira y es por ello que los periódicos recogen por primera vez su nombre inicia en 1883 estudios de derecho y pues como comparte circunstancias con muchos bohemios que nunca terminan nunca concluyen esos estudios universitarios porque el trabajo en la prensa su dedicación al arte los atrapa también es muestra de ese compromiso social muy temprano cuando ya está él en la universidad su participación en los motines de la Santa Isabel unos motines estudiantiles que se produjeron en 1884 su nombre vuelve a aparecer en los periódicos firmando estos manifiestos y ese recibo recibe palos es literalmente una cita de él cuando se refiere a todas estas circunstancias empieza a colaborar en revistas estudiantiles pero de esa fecha no se conservan las revistas o los textos no están firmados con lo cual no podemos decir si los textos pertenecen a Palomero o no muy seguido en 1885 muere su padre y eso hace que Palomero tenga la necesidad cada vez más acuciante de empezar a colaborar en casa a traer dinero a casa eso también hace que se vaya desviando de la senda de los estudios en 1886 publica sus primeros textos firmados en el chistoso y en 1887 ya usa por primera vez el seudónimo de Gil Parrado en otro lugar me he ocupado perdón de de separar esa creencia que hay de que el Gil Parrado festivo es para el seudónimo y que Antonio Palomero es el periodista serio que escribe en prosa y demás por eso no voy a entrar ahora en eso en 1889 realiza el servicio militar y funda su primera revista El Último Mono y empieza a escribir piezas cómicas para el teatro estrena con Alejandro Miquis su primera obra y ya entrando en esa segunda parte del título en ese verso que está no sé si se verá pero bueno tenemos el verso destacado por aquí he elegido este poema porque es de una fecha muy temprana de 1888 los teóricos de la bohemia como Phillips como Zaharias hablan de que estas promociones empiezan en torno a 1880 1890 llegan hasta 1920 tirando mucho entonces me resulta un testimonio muy temprano Palomero es además muy interesante porque este poema entra en toda la tradición modernista en el gusto por las siluetas literarias en el gusto por el autorretrato tiene que ver con esa identificación de literatura y vida y hacer de la vida la literatura y de la literatura la vida como es muy complicado en estos autores de los que estamos hablando la separación de su obra y de su vida incluso hasta el punto de que hay autores que dicen que las mejores páginas de la bohemia no se escribieron se vivieron Palomero se describe a sí mismo así carácter franco y alegre jovial y humorista genio bohemio solo por gusto y por conveniencia escéptico voy pasando la existencia todo lo mejor que puedo algunas veces llorando y algunas veces riendo escribo bastante mal y cuando en el alma siento ese no sé qué divino ese extraño cosquilleo canto pero son mis cantos halles suspiros lamentos con la amargura que deja la nostalgia del recuerdo o vítores entusiásticos por los ideales modernos que amo como amo a mi madre y que como a Dios venero canto porque soy poeta mejor dicho quiero serlo tampoco lo es aunque quiere Fernández Show por ejemplo estudio ratos perdidos y tan perdidos derecho me gusta el vino el tabaco y también el bello sexo es muy interesante ver como a la altura de 1888 este joven poeta que por primera vez usa la palabra bohemia bohemio en este caso y es para referirse a sí mismo tiene esta visión de lo que es un artista joven bohemio vemos aquí también ese abandono de los estudios el hedonismo todos esos tópicos que como el splint y demás vamos a encontrar en los retratos modernistas pero que tienen una base un pozo muy real y que son circunstancias que todos ellos comparten Antonio Palomero aparece en toda la bibliografía moderna de la bohemia antologado en cuentos bohemios españoles de Víctor Fuentes en toda la biblioteca Celeste quien se ha dedicado a la bohemia la conoce bien hay textos de Palomero sin embargo en una de las últimas obras de mucha enjundia dedicada a la bohemia el diccionario de José Esteban Esteban dice lo siguiente de Palomero reconocido periodista liberal colaborador de los principales periódicos y revistas de fin de siglo y celebrado poeta festivo viene a estas páginas por su amistad con los bohemios y por su participación en las francachelas con los más conspicuos piruetistas tertuliano de pro Ricardo Baroja lo recuerda en el café de Madrid y una de estas citas de libros de memorias en los que hay anécdotas de Palomero subraya la idea del bohemio solo por gusto esta afirmación de Esteban porque se ha discutido mucho en toda la bibliografía sobre la bohemia qué pasa con aquellos autores como Vallenclan como Baroja como Rubén Darío que no comparten todas estas circunstancias de penurias si son bohemios si no lo son plantea aquí Esteban que Antonio Palomero era amigo de los bohemios no un bohemio yo quiero demostrar aquí que no que Palomero no era un bohemio por gusto sino que era un bohemio por necesidad un bohemio auténtico y Palomero es un bohemio auténtico por ser un cruzado del ideal nos avanzaba la profesora Marta Palenque que una de estas circunstancias que comparten todos estos bohemios es esa creencia en el arte por el arte y en defender su independencia artística frente a todo este es un testimonio de Félix Limendux que también nos lo ha citado la compañera y se inserta en una sección del reservista que se llama Bohemia Secular Galería Literaria los bohemios se encargaron mucho de hacer todas estas siluetas de reseñarse entre ellos y de dar ideas de grupos de esa gente nueva apoyar esa idea de que ellos eran la gente nueva los cruzados del ideal fijaos que dice tuvo la virtud de tomar en serio su profesión de escritor comprendió que se debía al arte por el arte y a él atendió dedicándose en cuerpo y alma sabiendo sacrificar su amor propio más adelante por ejemplo Palomero no dejó nunca de cumplir con todo aquello que le dictaba su escrupulosa conciencia la gente nueva apenas si la forma media docena de verdaderos literatos que no por jóvenes dejan de serlo es también Palomero aparte de ser objeto de las reseñas de sus compañeros el primer reseñador de Vallenclan es Palomero quien introduce a Vallenclan en los cenáculos modernistas en las tertulias y es el primer comentador de femeninas en Gil Blas precisamente y él comparte con Vallenclan ese culto a la juventud a la belleza a la poesía que implica el arte por el arte y considera Vallenclan uno de los nuestros a nosotros nos basta con beber eternamente en estas tres fuentes la juventud la belleza la poesía pues bien Vallenclan es uno de los nuestros y entre ellos de los mejores en otra cita de ese artículo la semblanza de Vallenclan está hecha en cuatro palabras que bien pudieran ser estas es un artista amó y está dispuesto a amar todavía sí yo sé que donde quiera que le encuentre beberemos juntos brindaremos por el amor por la juventud por la belleza otro texto de Palomero en Bohemia tardía que es del año 1897 es un texto que como el de Pío Baroja es de cierre de despedida de esa época bohemia y vemos que cuando él trata literariamente el personaje del bohemio sigue insistiendo en todas estas características del arte por el arte del artista comprometido con su arte dice Julio tenía 35 años de los 20 a los 30 vivió la vida del amor y de la locura a que llevaba su temperamento y sus aficiones una bohemia adorada y artística que al educar su espíritu le hizo gozar de todos los encantos imaginables no fueron solo dichas y venturas las que animaron a su juventud pasó también trabajos privaciones y dolores todas las amarguras y tristezas que forman el calvario del artista trabajó y luchó como un héroe solo y desconocido sintiendo en su alma anhelos infinitos y en su corazón ansias nobilísimas de pelea supo conquistar un nombre y un porvenir aquel para satisfacer las legítimas aspiraciones del espíritu este para callar las groseras exigencias de la realidad cuánto sufrió por aquellos tiempos su firma no era conocida sus cuadros no tenían salida y él mismo notaba con desesperación que en todos ellos faltaba el algo misterioso con que había soñado y que no aparecía por ninguna parte insiste como decimos en esta idea del artista es también palomero bohemio por su compromiso social el propio Esteban que negaba que palomero pudiera ser un bohemio y era un amigo de los bohemios en otros trabajos habla de que el bohemio se caracteriza fundamentalmente por ser un seguidor del arte por el arte por su compromiso social y y por ser un proletario del arte por tener que prostituir su pluma para poder sobrevivir y comer ya hemos hablado aquí de la democracia social y de germinal que son dos publicaciones fundamentales desde Pérez de la dehesa para entender todo el movimiento de la bohemia y palomero es redactor de ambas y no solo eso protagoniza esta de su foto el primer número la portada del primer número de germinal y aquí lo tenemos en la lista de redacción de la democracia social que se conserva de muy malas maneras en la hemeroteca municipal pues debajo de Joaquín Dicenta de Ernesto Bar de Limenduz de Ricardo Fuente y encima de Delorme y de Paso tenemos también a palomero palomero es también miembro del cenáculo modernista de la Santa Bohemia ideado por Bar y por Alejandro Saba y es un seguidor y defensor público de Ruiz Zorrilla que es el ala más progresista del socialismo en esos momentos decíamos que el compromiso social de todos estos autores va desde un socialismo utópico hasta algunos acercándose al anarquismo no son militantes de carnet en los dientes pero sí que son defensores de esas ideas progresistas de esa necesidad de cambio en la sociedad y a menudo se identifican en su marginalidad con los obreros tenemos aquí un texto de palomero publicado en la democracia social dentro del romancero de la blusa donde iban apareciendo distintas entregas este poema al amanecer quien sabe si esos cantos de alegría están de rabia y amarguras llenos al mostrarse felices disimulan la gran desgracia de saberse siervos quien sabe si algún día de amor de pan y de igualdad hambrientos al golpe de martillos y piquetas con que trabajan hoy caerá a los suelos el actual edificio menguado y falso deslumbrante y viejo esto suelo pensar cuando amanece y van a sus talleres los obreros mientras el vicio rueda por las calles y corren pos del anhelado lecho ya terminada la labor diaria fatigado el espíritu y el cuerpo decíamos que los bohemios sabiéndose seres marginados dentro de la sociedad de la restauración de toda la organización burguesa se identifican con todos esos seres que están también al margen con las prostitutas sus grandes amigos con los obreros Palomero no es un propagandista Palomero también sabe criticar las costituciones costumbres españolas y aunque carga sus tintas y tiene sobre todo poemas muy duros contra todos los políticos en uno de sus poemarios que se llama Los padres de la patria contra todos y cada uno de los políticos del congreso de los diputados más de 400 textos también sabe qué parte de anquilosamiento se debe a la propia sociedad española y a sus tradiciones y quería defender la idea también de que Palomero es bohemio por ser un proletario del arte Palomero colaboró y fue redactor en más de 73 cabeceras dirigió algunas como ABC Gedeón o La Noche la última parte de su vida y esto hace que diera a la prensa más de 1713 textos entre poemas artículos cuentos crónicas además tradujo y adaptó obras teatrales las compuso fue director artístico del circo Price y de algunas otras compañías la necesidad de comer de sobrevivir dio mucha variedad a su obra tenemos además voy a pasar muy rápido esta es la bibliografía de Palomero cinco libros en los que recogió sus versos otros cinco en los que recogió prosas de todos estos años para teatro y sus traducciones que siguieron vendiéndose mucho después de su muerte en 1914 gracias a todas las colecciones de literatura popular de kiosco Ricardo Fuente otro de los bohemios bien conocidos le dedicaba en otra semblanza en el país estas palabras voy a deciros una cosa que quizá os sorprenda Palomero tiene un carácter más triste que un sauce llorón es tan pródigo de sus risas que todas os las da a vosotros y no se queda con ninguna en un solo día ha publicado Palomero composiciones en el país el liberal don quijote diario del teatro y nuevo mundo cuando la necesidad obliga a producir de ese modo es muy natural el cansancio y está muy justificada la desesperación Palomero es una víctima más del periodismo sus amigos los que conocemos todo lo que vale y todo lo que de él puede esperarse tememos que Palomero obligado por la lucha diaria gaste todas sus fuerzas en una empresa difícil para mucho pero indigna de su talento si estimáis a vuestro poeta de la comedia humana libradle de su tormento demostrándole que cuenta con un público para declararse independiente os aseguro que el Antonio Palomero que yo conozco como poeta serio vale por el alegre gilparrado que vosotros conocéis Palomero que publicó casi todos sus versos en el periódico y que luego recogía en forma de libro siempre anunciaba en el final de todos esos tomos la próxima publicación de En el fondo de mi vaso que sería la poesía seria la poesía que Palomero no nos daba Palomero tengo esta última cita es otro autorretrato ya de 1908 Palomero pudo comer de todo lo que escribía escribía tanto que obligatoriamente algo ingresaba el resto de autorretratos que Palomero publicó siempre era para pedir perdón para pedir perdón de ser una víctima de la prensa perdón por esos versos que se veía obligado a publicar para comer este autorretrato además es muy importante porque está publicado en el liberal donde se publicaron la sección poetas del día donde están los poemas los primeros autorretratos de Antonio Machado de Manuel Machado de Juan Ramón Jiménez llamado Nervo y ahí estaba también Palomero Palomero sí gozaba de gran consideración entre sus contemporáneos aunque luego pues se perdiese en el olvido ved que no soy tan precario para estos días a menos pues tengo mi alma en el almario como el que más y el que menos voy saltando forzado por el destino salí a la aventura un día cantando por el camino que la sentencia perdura y he de vivir caminando como siempre a la aventura solo advierto con dolor sino profundo sincero que iba para Ruiseñor y me he quedado en Gilguero como mi suerte me acomodo si bien a medias me agrada ver que sirvo para todo quiere decirse de nada por eso al perder de vista mi papel providencial me siento un poco humorista y un mucho sentimental salgo saltando yo por todas partes fui derrochando la alegría y ya en las horas presente he de volver tras su huella que por dárselas a las gentes me voy quedando sin ella y concluyo aquí esta cita los que por modos diversos pedís empresas más altas de mi vida y de mis versos perdonad las muchas faltas es decir que Palomero sobrevivió consiguió vivir de la literatura prostituyendo su pluma pero a él le dolía esa salida de la bohemia a él le era muy dolorosa estos artistas que eran unos marginados que se sabían al margen y que para poder sobrevivir del arte tenían que prostituir a su musa dan el cuerpo al periódico para poder mantener el alma en el ideal es el caso de Palomero eso a veces les costaba la vida como a Saba Palomero también murió joven de enfermedad pulmonar pero se puede decir que sí que en los últimos años de su vida pudo mantenerse a flote yo creo que queda bueno un poco demostrado que Palomero sí que fue un bohemio por ese compromiso social por esa lucha por el arte por el arte y que no era un bohemio solo por gusto sino por derecho propio muchas gracias muchísimas gracias Ángela creo que con tu comunicación hemos cerrado felizmente el circuito este que hemos hecho de siluetas de escritores bohemios a la zaga de estos rasgos comunes que queremos advertir y sistematizar en la bohemia finisecular española bueno aunque sé que esta sesión ha sido especialmente interesante